saludos saludos mi gente mi gente bella como están como están muchas muchas bendiciones esperando que estén bien todo por ahí de nuevo de nuevo por aquí en este lugar esperando que le guste este vídeo que hoy le vamos a hacer invitando siempre a suscribirse a mi canal compartan que me dejen su like aquí estamos para mostrarles todo hermoso contenido pueden observar tenemos una mata de tamarindo de una clase de tamarindo miren cuánta belleza miren cómo están por ahí pueden observar en proceso que otra mata ahí para su comentario ver cómo dicen por ahí en el lugar donde viven cuánta belleza pero ya pueden observar de otra clase de tamarindo el criollo da unos ricos jugos sigo por aquí mostrando mire que matica de limón ya tiene pequeña veja de riqueza un hermoso lugar aquí para el entretenimiento muy tranquilo aquí pueden escuchar el cantar de las aves mire cómo va la plantación de plátano bastante hermoso ya va bastante están creciendo tenemos una guanábana la mata vean ahí vean ahí voy a dejar su comentario a ver cómo le llaman en su país donde ven este vídeo mire con lo que cuánta belleza vea como esta plantación de plátano ya en los otros vídeos ya ustedes pudieron observarlo y así va de hermoso vea cuánta belleza ya pronto estarán echando durante un par de meses ya estarán dando fruto y vean qué hermosura de tierra totalmente negra la riqueza también que tenemos aquí en el campo es la república dominicana aquí en Salcedo provincia hermana de Mirabal donde adentro vean espero que se suscriban suscríbanse a mi canal para seguir creciendo y seguir mostrándole toda esta hermosura la riqueza esta hermosa la reza la reza es la reza la reza es pues la reza la reza se vea que hermosa este jamás está miren vea como pueden observar ya esta hierba hoy la quemaron como está en esa así que se trabaja aquí ya la mayoría no quieren trabajar ya la gente mayor es ya no puedan lo que quedan la gente trabajaba machete los llevaba así vea pero ya no hay trabajadores ya están escasos y ahora hay con productos químicos que se elabora la tierra ya hay una futura generación no sé cómo qué van a hacer vendrá otro mecanismo para sembrar y elaborar la tierra estos hermosos lugares me encanta a mí visitarlos sabe que estos lugares a mí me encantan como siempre lo he dicho todo naturaleza total la vida del campo me gusta aquí está toda la producción que la ciudad consume si en el campo no olvida pero lamentablemente la mayoría de personas están vendiendo la tierra por solares que la producción se gasta mucho y a veces cuando van a venderlo el precio está por el suelo además que no hay trabajadores pero no podemos dejar que suceda si siembran varillas cemento y bloc entonces pasarán mucho trabajo las futuras generaciones así debemos tener conciencia para buscar un mecanismo incentivar a la gente del campo a los trabajadores para que se les haga más fácil la producción lo que sabe sigo por aquí mostrándoles mostrándoles esta hermosura suscríbanse suscríbanse a mi canal si un apoyo ustedes le dan que vean el video completo si un apoyo que ustedes le dan a uno para seguir haciéndole estos videos vean hermoso es el panorama hoy cielo completamente despejado vean qué hermoso se ve esa vista por ahí toda una belleza vean todo limpio por aquí por aquí en personal presencial se nota la tierra más más negra una belleza de tierra envidiada por muchos lugares que no se ven en esta tierra en parte de la región de Atisibao especialmente la zona provincia de Moca La Vega y aquí Salcedo solo pueden observar esta hermosa tierra suavecita esta tierra vean antes estaba bastante perdido pero ya vean cómo está esto ya dio cambio total toda tierra es productiva hay que dedicar el tiempo y como digo se lleva mucho dinero también esa es una cosa que debemos tomar en cuenta que muchos quieren elaborarla pero si no tienen suficiente dinero es muy difícil porque lleva bastante dinero mantenerla la propiedad así y la plantación así pero como digo hay que activar lo que todavía quedan que le gusta la agricultura hay que buscar la forma que se haga más fácil de laboral y sembrar bastante dinero se gastan además que hay muchas personas viciosas se aprovechan están esperando que los frutos estén para robárselos y no es para comer sino para su vicio es otra cosa que está afectando mucho en la sociedad lo vicio no quieren trabajar quieren la vida fácil entonces que trabaja este que va perdiendo sigo aquí dándole todo a esta belleza déjenme su comentario si le gustó el video así seguí haciéndole el video vean vean es una delicia estar por aquí muy encantador este lugar ver como la tierra da estos hermosos frutos luego para que consuman su alimento diario podemos observar una cañada barranco que hay por ahí todo una belleza natural como siempre también pitándole a que protegemos también el medioambiente que es otra cosa que no tenemos conciencia y estamos destruyendo vean que belleza vean pequeño fruto da su fruto ahí proteger el medioambiente es lo más importante que hay en la vida tenemos la cañadita que pasa por ahí a ver si la puedo mostrar no lo pueden observar cuánta belleza lo no voy a por aquí este video esperamos que le haya gustado no olvidarse de suscribir a mi canal déjenme su like toque la campanita cuando sube activa la campanita cuando subo un video le llegan la notificación y así lo podrán ver se le quiere mucho un abrazo grande muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video cuídese mucho y se le quiere mucho